¡Ey! Lo sé, la ansiedad puede ser un visitante inesperado y constante en nuestras vidas. Entre todas las responsabilidades y lo impredecible del día a día, es fácil sentirse abrumado. Pero hoy te traigo algunos life hacks cristianos que pueden ayudarte a enfrentar la ansiedad con una perspectiva diferente. ¡Vamos a ello! Número 1. Respira y ora en momentos de estrés. Suena simple, pero créeme, funciona. Cuando sientas que la ansiedad te está invadiendo, haz una pausa. Respira profundo y repite una oración corta. Algo como, Señor, dame tu paz en este momento. Número 2. Encuentra un versículo que te ancle. Encuentra tu versículo de calma. Mi versículo favorito es Filipenses 4.6. Encuentra el tuyo y escríbelo. Ponlo en tu teléfono, en tu cuaderno, donde sea, pero que te recuerde que Dios está a cargo. Número 3. Habla con alguien de confianza. Dios nos creó para estar en comunidad y, a veces, solo el compartir lo que llevas dentro puede hacer que la carga sea más ligera. Y número 4. Actívate físicamente. A veces, lo que necesitamos es movernos cuando la ansiedad te paralice. Sal a caminar, haz ejercicio, estírate un poco. Dios está contigo y puedes manejarnos. ¿Cuál hack vas a probar hoy? Nos vemos en el próximo Life Hacks Cristianos.